¡Carlitos Balá! ¿Es un grudrule? ¡Ay, qué lindo! Todavía puedo subir a un escenario y emocionarme siempre y tener ese respeto que tuve siempre y respeto por el público. ¿Qué gusto tiene la sal? ¡Salado! Adriano Candiga, muchísimas gracias. ¡Carlitos Balá! ¡Bravo! ¡Bravo, Carlos! ¡Carlitos! ¡Carlitos! ¡Qué placer que estás acá! Yo pensé que... Porque ahora nos vas a cantar una canción. ¿No? Para de entrada nomás. ¿O no? No, ¿usted quién es? Pero a él me dijeron que estaba bien. ¡Libertad de Blanc! No, no, soy Susana. ¡Oh, Susana! ¡Susana! ¡Sí! 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 ¡Qué susto! Yo me dijeron que yo sé que está hecho un pibe. Ahora nos vas a hablar de todo. Pero vas a cantar de verdad una canción. Quiero cantar, sí. ¡Dale, cantamos! ¡Felicidad empieza con fe! ¡Ay, qué es una realidad! ¿Tiene preparada la pista? ¡Todo! ¡Bien! ¡Todo cuando quiera, maestro! ¡Felicidad empieza con fe! ¡Empieza con fe! ¡Con fe y amistad! ¡Nada hay mejor que un poco de amor! ¡Que un poco de amor que podamos dar! ¡Felicidad empieza con fe! ¡Empieza con fe! ¡Con fe y amistad! ¡Nada hay mejor que un poco de amor! ¡Que un poco de amor que podamos dar! Cada día estoy más convencido que no es tan difícil ser feliz. Tan solo es preciso ser sincero, ser amigo, compañero, dar la mano sin mirar. Si el sol sale todas las mañanas y tenemos agua, cielo y pan, es feliz aquel que simplemente te conforma lo que tiene y lo sabe valorar. ¡Felicidad empieza con fe! ¡Empieza con fe! ¡Con fe y amistad! ¡Nada hay mejor que un poco de amor! ¡Que un poco de amor que podamos dar! ¡Felicidad empieza con fe! ¡Empieza con fe! ¡Con fe y amistad! ¡Nada hay mejor que un poco de amor! ¡Que un poco de amor que podamos dar! ¡Felicidad! Cada día estoy más convencido que no es tan difícil ser feliz. ¡Tan solo es preciso ser sincero, ser amigo, compañero, dar la mano sin mirar! ¡Felicidad! Si el sol sale todas las mañanas y tenemos agua, cielo y pan, es feliz aquel que simplemente te conforma lo que tiene y lo sabe valorar. ¡Felicidad! ¡Empieza con fe! ¡Empieza con fe! ¡Con fe y amistad! ¡Nada hay mejor que un poco de amor! ¡Que un poco de amor que podamos dar! ¡Felicidad! ¡Empieza con fe! ¡Empieza con fe! ¡Con fe y amistad! ¡Nada hay mejor que un poco de amor! ¡Que un poco de amor que podamos dar! ¡Se lleva a la... ¡A la...